Señor Presidente, de igual manera al Presidente de la Comisión de Soberanía Alimental. Mi nombre es Ovidio Quiñones Salazar, Presidente de la Unión Provincial de Cooperativas Pesqueras de Esmeraldas. Según datos estadísticos, nosotros somos 15 mil pescadores artesanales en nuestra provincia. Igual número de familias, y eso multipliquémonos por cuatro personas que tiene cada familia. Nosotros aportamos al país con los recursos que el mar nos ofrece, poniendo nuestra vida en peligro. Y hoy, una fecha como hoy, en 1998, se ha decretado que es el Día Mundial de la Pesca. Entonces, quiero hacer un llamado para que los asambleístas y asambleístas escriban la historia, hoy la inicien y la culminen en el último debate, con una ley justa, que permita que las presentes y futuras generaciones tengan los moluscos, los peces y los crustáceos para alimentarse. Que se sostenga la soberanía alimentaria, Presidente y demás. Y que también los pescadores artesanales, que sean las mujeres y hombres que hacemos la pesca, uno en la extracción de la concha, otro en los peces, pelágico, tengamos un buen vivir. Miren, yo analizando el artículo 108, a los pescadores los colocan como empresarios. Nosotros los artesanales no somos empresarios para pagar un seguro, seguro social. Nosotros estamos vinculados a la economía solidaria. Somos pescadores que tenemos una o dos lanchas. No podemos ser patronos. Nosotros trabajamos con una pesca de familia, que se ha trasladado de generación en generación, y la hemos venido conservando porque eso es lo que sabemos hacer. Entonces queremos que en el seguro no los ubiquen, el seguro social. No ganamos un sueldo básico para poder de ahí desvengar lo que el seguro le pide a cada pescador. Entonces lo que queremos es de que los ubiquen en el seguro, en el seguro campesino y pesquero, que permite que los pescadores se aseguren. Y lo otro es de que tenemos una limitación con el seguro campesino, que a los pueblos, caletas pobladas no les permiten asegurar a los pescadores. Pueblos como Río Verde, como San Lorenzo, como Eloy Alfaro, el mismo Esmeralda, Atacames y Muinen, lo que tiene que ver con Esmeralda, no pueden afiliarse porque dicen que no pertenecen al campo. Pero sí el seguro campesino los ubica como pescadores en la ley. Entonces no estamos desfavorecidos y queremos que en esta ley se puntualice, se señale de que los pescadores que están en los pueblos, en las caletas pesqueras con habitantes grandes, que unas pasan hasta de seis mil, sean considerados para el seguro campesino y pesquero. Por eso estamos aquí y aprovechamos de que, mire, debe ser reconocido el trabajo que hacen las mujeres recoletando concha, concha para subsistir sus hijos, para poderle darle un, gracias, un estudio a sus hijos, madres solteras, debe haber de que la Asamblea condecore, reconozca ese trabajo de las damas que son, que trabajan en la recolección de concha para que en las grandes ciudades los sirvamos los ceviches. Gracias, señores asambleístas. Gracias. La intervención de Ovidio Quiñones, presidente de la Unión.